Gracias por acompañarnos a esta muestra de cine dominicano que tenemos el placer de presentarles esta noche en este espacio del Symphony Space. Tenemos esta noche algunas sorpresas, empezando por un invitado muy especial que va a compartir con nosotros tanto al principio como al final de la proyección y también tendremos otras cositas por ahí al final de la actividad luego del intercambio con nuestro invitado especial. En esta edición especial que tenemos de la muestra de cine estamos proyectando una película que es del 2014 pero que entendemos que podría ser de mucho interés para ustedes, Código Paz. Quizás yo pudiera hablarles de la película pero entiendo que nuestro invitado especial es la persona ideal para hacer una breve introducción y al final poder intercambiar con él algunas impresiones sobre la película y quién sabe sobre su vida. Entonces me parece que para una persona tan joven una trayectoria que combina muchos escenarios, combina la parte del teatro, combina la parte de la actuación, combina la parte de la música. Entonces es nuestro invitado polifacético, creo que no necesita mucha introducción, más bien dale la bienvenida Héctor Aníbal, por favor si puedes acompañarnos acá. Primera vez que me hacen una introducción, en ningún sitio. De parte de Pedro Rutia, director y productor de Código Paz, de todo el cast y el crew y de mí mismo también, quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Código Paz es una película del 2014, es la primera película de acción que se ha hecho bajo la ley de cine y fue una película que le fue bastante bien, bastante laquillera también, tuvo también récord de permanencia y también récord de premios ganados en los premios soberanos este año. Se llevó todos los premios menos uno, el que yo estaba nominado, qué cosa, es una cosa increíble. Y también los premios La Silla, también se llevó nueve premios, esta tuya, los premios La Silla, que son los premios de cine en República Dominicana. Y nada, yo espero que ustedes la disfruten y después hablamos un chingo. Oye, monavagina, tenemos más vueltas de los ocho días, ¿qué es lo que hago? En esta tercasa no hay gente, ahora mismo, pero tampoco te deban de flag. En toda ella y Guachimaya. Paz, todos los papeles que tú necesites te los va a suministrar a la inmobiliaria. Y a partir de hoy, te encargas de la venta de la casa de Riondo. ¿Tu mejor vendedor? Está Pedro Ruiz. Buenas tardes. Óyeme, loco, te estoy diciendo, esta gente tiene cuarto para limpiarte el culo. Tú arrasa con la segunda y yo con la primera. Vayan empacando. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Él andó. Y uno de ellos fue el comemierda este que vino a tirar fotos para la casa. ¡Qué juidero! Yo voy a hacer una primera pregunta. Y va no tanto relacionada con la película, porque yo sé que ustedes se van a animar y van a hacer muchas preguntas con relación a la actuación de Héctor en la película. Yo me voy a ir un poco más a lo que es la vida de Héctor. Y sabemos que tiene muchos años haciendo teatro. ¿Cómo ha sido esta transición del teatro al cine? Y al cine como este. La actuación para el teatro y para el cine es totalmente diferente. En el teatro uno tiene que ser un poco más grande porque en cuanto a las acciones, en cuanto a cómo uno se expresa, porque uno está haciéndolo en una sala donde todo el mundo tiene que enterarse y entender lo que tú estás haciendo. En la película es muy diferente. En la película ya, tú tienes una cámara enfrente y cualquier cosita que tú haces. Es bien minúsculo. Yo diría que el reto más grande es para que los directores de cine sí no tengan tanto miedo, porque eso pasa mucho. Los directores de cine tienen miedo a que un actor, cuando vayan a hacer una película, sea todo como tan exagerado. Entonces, para mí al principio lo que se me hizo más difícil fue eso. Yo había hecho ya, antes de código, había hecho alguna, había hecho extra en una película de vez en cuando. Había hecho mujeres, lo que es atrapada también. Y cuando me llamaron para castearme para este papel, lo difícil fue. Ellos me dijeron, nosotros necesitamos un moreno como fuerte, que se viera malo. Y yo fui al cast. Y me dijeron, pero tú no te ves malo. Y yo le dije, no, espérate. Y me hicieron la audición a varios, varios muchachos, después que me, que me seleccionaron, entonces, yo le dije, tú me das un gimnasio tres meses, mira, y yo me pongo roca y malo. Y gracias a Dios, salió todo bien. Pero tu experiencia, entonces, actuando en esta película. Pero para mí fue, fue increíble, porque fue una película que se tomó su tiempo, bastante tiempo en realizarse. Hubo cuatro meses de pre, donde en esos cuatro meses nos preparamos, clases, o sea, gimnasio, para, para subir de peso. Y, porque el director tenía bien, bien claro lo que quería. Él había dibujado, a cada uno como lo quería. Entonces, hicimos, en este entrenamiento, entrenamiento de Krav Maga, de antemarciales también. El entrenamiento con la, de Special Forces de allá, para uno aprender a, a disparar. Y, y lo chulo fue que fueron cuatro meses de piña, eh, más con lo, con la clase de, de, de pelea, o sea, no. Había una cosa, yo, yo me la pasé cuatro meses, aprendiendo de que, a tirar de un rolo. Y eso es difícil, no sale mareado, yo duré cuatro meses. Y nunca pusieron un rolo en esa película. Yo dije, pero ven acá hermano, pero yo tengo tres meses, póngame, aunque sea en la segunda, revívame, para dar dos rolos. Porque, pero yo creo que lo más difícil fue, o sea, lo bueno fue eso, toco mucho tiempo de preparación, al igual que también, fueron cinco semanas de rodaje, y, y la película duró siete, siete meses de, de post. De post. De post producción. Ah, ok. Ahora, ¿se animan a hacer alguna preguntita, a Héctor? Sí, anímense, a ver, sí, dígame. Si se, si se desea acercar un poco. No, no, yo te oigo ahí, yo te oigo. Sí. Quería preguntarle a él, en base a la experiencia que él tiene, si los productores de cine dominicano, están tomando más en cuenta al actor dominicano de formación, mucho más en cuenta que antes, porque últimamente hemos estado viendo películas, siempre con las mismas personas, las mismas caras, y a veces personas que no tienen formaciones en actuación. Entonces, en base a la experiencia que él ha tenido ahora, si él considera que se está tomando más en cuenta los actores jóvenes con formación en República Dominicana. Yo entiendo que sí, definitivamente. Al principio, yo sé que hay mucha gente que siempre decía, los mismos, ahí están los mismos actores, ahí está Boquepiano en toda la película. Ahí está Manolo. Pero, hay un componente que es comercial, que, o sea, que no se puede nunca negar. Fausto, por ejemplo, él, y Raymond y Miguel, son los más taquilleros, son impresionantes. O sea, tú puedes hacer una película donde haya, qué sé yo, un pato y Boquepiano, y te van ahí doscientas mil personas. Depende, el pato puede ser un buen actor también. Pero, pero sí, ahora mismo, la etapa ya, como todo, como toda industria, comienza con la comedia, que es lo más fácil de digerir, que la persona entienda y gusta. O sea, todas las industrias comienzan con la comedia. Ya se está comenzando a ver un, un, diferente tipo, pues, está Código Pasta, usted, bueno, ahí está Dólares de Arena también, que le está yendo muy bien, que, que viene siendo un drama. Eh, y ya, los mismos productores están comenzando a, a diversificar, a diversificar, experimentar también con, y arriesgarse también con diferentes tipos de, de actores. Hay muchas personas también, que están, eh, educándose, que están, eh, cogiendo cursos. Y ya de, yo diría que el año que viene va a ser un año muy interesante, porque hay muchos proyectos, muchos proyectos, incluso de, de, con, de, de bajo presupuesto, pero con, con guiones, eh, increíbles, que ya están pensando en, en, en otro mercado. Ya, se están pensando en, en festivales, se están pensando ya en, en comenzar a resaltar lo que es el, el talento. Allá, hay un talento impresionante, y no solamente actoral, técnico también. Pero tú dices, que se están haciendo muchas películas de bajo presupuesto. Y en República Dominicana, se hacen películas con alto presupuesto? Bueno, todas son, por ejemplo, Código Paz se hizo con un budget, de una comedia romántica, low budget de aquí. Voy a dar un ejemplo. O sea, cuando yo estoy diciendo de bajo presupuesto, bajo presupuesto para lo que se hace allá, que generalmente una película, por ejemplo, como Código fueron, eh, creo que fueron 70, 60 millones de pesos, una cosa así, por ahí ronda una película dominicana. Eh, y tú estás hablando de películas que es, de 10, 12 millones, que la gente lo hace, o sea, que son películas súper bolle, que eso es, tres gente, y la gente lo está, o sea, lo está haciendo, y la gente lo está consumiendo, y la gente lo está haciendo ver. Antes un drama te iban, 600 gente a ver, ¿verdad? Y ahora tú estás viendo que hay ya un interés más, en ver cosas diferentes. El público se está también educando mucho. ¿Y cuánto tiempo duró esta película encartelera en la República Dominicana? Eh, Código duró, creo que fueron dos meses y pico. O sea, se estrenó el 28 de septiembre, y creo que salió en, eh, sí, como, no, duró mucho, duró como tres o cuatro meses, sí. ¿Más o menos la audiencia? Y fueron ciento, ciento cincuenta, entre ciento cincuenta y ciento sesenta, eh, eh, para hacer la ópera prima de Pedro. No, súper bien, súper bien, o sea, Pedro, eh, comenzó con un género que no es, no es fácil, hacer una película de acción, no es nada fácil. Eh, son, son muchos detalles para que quede bien, y, hay un margen, en que las cosas pueden verse como medio ridículo también, que son como la película de terror, que, si tú la haces bien, la pegaste, pero si la hiciste mal, hiciste una gran comedia. así mismo, son las películas de acción también, y Pedro tomó un rol, o sea, un género, que él, que siempre le ha gustado, que es muy difícil, y, le fue bastante bien a su para prima. Sí, por favor. ¿Ha participado esta película, esa película del festival internacional? Esta película, eh, estuvo, eh, fue la selección para, para los, los premios Goya, de la República Dominicana, eh, o sea, quedó entre las preseleccionadas, también pasó lo mismo con los premios, eh, Forqué, también en España, y, y él ha seguido llevándolo a diferentes sitios, lo que pasa es que él ahora mismo se ha enfocado más en llevar las plataformas, eh, digitales donde la película pueda, pueda llevar, pueda llegar a mayor cantidad de personas, y algo que él ha entendido bastante bien, él está pensando en su segunda película, y esta es su carta de presentación, Pedro anda con su código PA bajo el brazo, eh, en todos los sitios, en mercados, por ejemplo, como, como en el mercado japonés, que tiene una, una cantidad impresionante de personas, y que tiene un público muy grande para eso también, él está tratando de insertarse, él estuvo, él estuvo en, en Cannes este año también, y tuvo muchas reuniones con personas así, tratando de insertarse en ese mercado. Allá, por favor. ¿Un nuevo proyecto, después de esta película, para ti, ¿cuáles son los próximos? Si yo, yo, por eso... Me robaron la pregunta. Sí. Por eso el descuido, señor, la barba y estos moños así, esto yo no, generalmente no ando así, esto es mejor que en la película. Yo arranco a rodar el, la semana que viene, un proyecto, se llama Rainbow, de la productora Cacique Films, de, bueno, precisamente de, Nash Labogar, de David Maller, el protagonista, que son los productores, y un proyecto también hermosísimo, que tenemos, bueno, acabando Código Paz, comenzaron ellos a trabajar en ese proyecto, y ya, con Dios por delante, arrancamos el, el martes. O sea, que yo de aquí, cojo a, en Burujame ya. Perfecto. Siempre que haya trabajo. Siempre que haya trabajo. Siempre, siempre, a donde te llamen. ¿Alguna otra inquietud del público? Sí, por favor. Felicitarles a todos y a la fundación, en este caso, y preguntarte, ¿pudieron cubrir el presupuesto que se hizo y ganaron? No sé si ganó, pero sí se cubrió. Sí. Sí se cubrió. Te lo digo él, porque Pedro está vivo todavía. Y yo salí con él el otro día, estaba como contento, y yo dije, loco, pero usted, usted es por lo menos para todos. Sí, sí, no, yo estoy tranquilo. Por favor. ¿Qué tan difícil le puede hacer todo eso, el papel de diferentes personajes en la película? Es difícil, por eso es muy difícil, porque, porque en esos cuatro meses parecen mucho, pero para como él quería que nosotros tuviéramos, era de lunes a viernes, o sea, yo me levantaba a las cinco de la mañana y me comía un pedazo de churraco y me iba para un gimnasio, y a las diez de la mañana, diez huevos, y a las dos de la tarde, otro churraco, o sea, era así, y después a las doce había que ir a pelear, y después a las tres había que ir a tirar tiros, y después a las seis había que ensayar la obra y preparar personajes, y eso duramos corrido por tres, cuatro meses. Entonces, eso fue lo más difícil. ¿Tuvieron actores internacionales en este film? No, no, todos fuimos netamente dominicanos, y la mayoría que nos conocemos hace mucho tiempo, y que comenzamos juntos, José Guillermo y yo, por ejemplo, comenzamos juntos en todo este mundo del artistismo. Por favor, señor. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la resistividad del público neoyorquino en esta experiencia que tú tienes? Una. Y dos, si la fundación va a seguir realizando actividades como esta, en apoyo a las películas dominicanas. No, yo me siento feliz porque yo lo estaba viendo ustedes gozando ahí. Si yo veía que ese tipo decía, yo cojo cheque y nadie se reía, yo me iba a parar por ahí y me iba a ir, no iban a ver más nunca. No iba a haber intercambios. No, no, no iba a haber intercambios. Si esta gente no se ríen, pero yo me siento de verdad muy contento. Es la primera vez, es la primera vez que yo, que vengo a un acto así, que es la primera vez que, de verdad, que la he pasado súper bien. Y quiero agradecer a Yamil y a la fundación también por la oportunidad. Bueno, para contestar tu pregunta, justamente la muestra del cine dominicano, eso es lo que busca, presentar no solamente a los dominicanos en el exterior, sino a todo el mundo, el talento que tenemos nosotros y que una industria que está en franco crecimiento ha ido avanzando. Esta película es un excelente ejemplo del trabajo que se está haciendo en el país y, obviamente, para nosotros como fundación es un compromiso poder presentárselo a ustedes, que lo disfruten y que puedan venir a otras actividades que desarrollemos alrededor de esto o otras de las que desarrollamos como los encuentros dominicanos con invitados del país que vienen a compartir también con el público, no solamente la diáspora dominicana, sino con el público en general. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, por favor. Lo que me interesaría saber es la parte técnica de los efectos especiales que tuvieron en su producto. Me imagino que ustedes gastaron mucha... Ay, yo no. Ah, no, no. Tú nada más gastaste la mitad de las municiones. No, todos los efectos se hicieron allá en el sector dominicano. O sea, nada, todo. O sea, se hizo sonido, todo, música. La música, incluso, lo hicieron muchachos urbanos que trabajaron... La música como... Se hace un soundtrack en película. Ellos veían la película, iban creando y llevando las emociones según lo que estaba pasando. Pero sí, ahí se tiraron muchos tiros. Y había que recoger los caquillos después. Yo no sé por qué. Yo no sé si fue alguien que hizo esa maldad. Hay que contarlos después. Hay que contarlos después. Para que no se hayan... Nada, no se puede perder una bala por ahí. Y ya tú sabes. Era loco, tienen que tirar tres tiros, por favor, no cuatro. Y había que ir a buscar. Y llegó un momento ya que le decían... Entonces, usted tira su tiro y usted busca su caquillo. Entonces, ¡tah! En lo que cambiaban, uno se tiraba y busca su caquillo. Pero todos sus efectos se hicieron allá. La compañía se llama Bingo. Bingo. Y ustedes pueden ver, señores, y eso fue el año pasado. La industria y la parte técnica, principalmente, ha ido avanzando muchísimo. Los que no sé si vieron La Gunguna también, pero La Gunguna es una película excelente también. Esa viene próximamente. Sí, es una película excelente. Y uno puede ver un crecimiento... Y aquí, por ejemplo, La Gunguna tuvo un crecimiento grandísimo en medio de un año. Bueno, una última pregunta del público. Sí, dígame. Lo que quiero es, bueno, felicitar el trabajo y también el hecho de haber hecho esta actividad. Y primera vez, a mí me gusta mucho el cine, las películas, y siempre trato de apoyar lo de mi país. Y de verdad que me siento súper orgullosa por lo que he visto. Y es la primera vez que una película me tiene, desde el principio hasta el fin, a expectativa, que no quería mirar el drama ahí, y todavía pasó la película y estoy como excitada, como... Ah, qué bueno, qué bueno. Esta era mi idea. Qué bueno, qué bueno. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, como le dije al principio, nosotros, dentro de lo que son nuestras actividades, buscamos también promover el trabajo que hacemos a nivel de publicaciones. Tenemos aquí una sorpresa que realmente es una media sorpresa en el sentido de que el que conteste las preguntas de manera adecuada... ¡Se lleva una jipeta! ¡No! Todavía no hacemos jipetas. Héctor no esté alborotando al público que nosotros no hacemos jipetas. Nosotros hacemos publicaciones, nosotros coordinamos actividades, pero no, no, todavía no llegamos ahí. Entonces, yo quisiera hacer la primera pregunta, y es súper fácil. Nosotros tenemos un diccionario enciclopédico de medio ambiente, dominicano de medio ambiente. Es una publicación excelente, sobre todo para los jóvenes, para los niños, que tengan que hacer sus tareas y quieran conocer más sobre las bellezas a nivel ya de biología de nuestro país, la flora y la fauna de nuestro país específicamente. La primera pregunta, ¿la hacemos fácil o la ponemos difícil? ¡Chancea! ¡Chancea! Ok. Por favor, levanten la mano. ¿En qué año fue presentada la premiere de esta película en la República Dominicana? Por favor, al primero que levantó la mano, señor, ¿usted ya? ¿En él? En el... Perfecto, venga por aquí, por favor. Muy fácil esa primera pregunta, ¿verdad? Tengo que pensar en algo más difícil. Héctor, te voy a pedir que me ayudes. ¿Cuántos tiros se tiran? ¿Quién fue el que me hizo esa pelada? Vamos a la segunda pregunta. Esta publicación es un best seller en la República Dominicana, se llama Nuevas Perspectivas República Dominicana y presenta la belleza de nuestro país desde el lente de una franco-dominicana, porque es francesa, pero ya ama tanto nuestro país que se quedó a vivir desde hace muchos años, tomada todas desde el aire. Es un libro excelente, precioso, que nos llena a nosotros de mucho orgullo y que deberíamos de tener todos en nuestra casa para todo el extranjero demostrarle que nuestro país es el más hermoso. A ver, no sé qué pregunta hago. ¿Qué tú crees? Yo lo dije ahorita, creo. ¿Qué tiempo fue el rodaje en la película? No. A ver. No. El rodaje, el rodaje. No. No, siete semanas, no. Cinco semanas. Sí. Sí. Allá arriba. Sí. La de allá arriba. Venga, venga. Sí. Venga, dlene. No sé si les puse a los dos. Ya. Lo haré certero. Claro, claro. Esta tenemos que pensarla muy bien Para hacerla muy difícil, muy difícil Ustedes saben por qué Esta publicación fue presentada Es reciente, en el mes de septiembre En Funglode, en la República Dominicana Su premier aquí en Estados Unidos Nueva York y todos los demás lugares Donde lo vamos a hacer Va a ser a partir de febrero del año próximo Es decir, que la persona que tenga esta publicación Tiene algo que muy pocas personas Van a tener hasta el año que viene O bueno, quizás lo puedan conseguir A través de nosotros en la fundación Pero mientras tanto Es una publicación que se llama Lo Dominicano All Things Dominican Y tiene todo lo que ustedes puedan pensar Que quieran compartir con un extranjero Sobre nosotros Desde la religión La cultura La música Nuestras expresiones creativas Nuestra arquitectura Es una joya Pero una joya Entonces Creo que tenemos que hacer Una pregunta bastante difícil Que Vamos a pensarla un poco ¿Qué tú crees? Yo mencioné ahorita Como tres o cuatro locaciones Que se había hecho la película Díganme Pero levanten la mano Sin decirlo Por favor ¿Cuántas locaciones decimos? Dos Por lo menos Con dos locaciones Con dos locaciones Por favor Allá Perfecto Venga por favor Gracias Bueno con esta Ya terminamos Lo que es Esta muestra De cine Dominicana Especial Una edición especial Que hemos preparado Para poder presentar Y compartir con ustedes Esta película De Pedro Rutia Código Paz Y una muy buena excusa Para traer A nuestro espacio A Héctor Aníbal Para que nos acompañara Compartiera con ustedes Y conociera Lo interesante De nuestra diáspora dominicana Aquí en Nueva York Muchas gracias A GFDD A ti Yamil A todo el equipo Y a todos ustedes Por venir Gracias Gracias Y nos vemos En la próxima oportunidad Visítenos En nuestras redes sociales Y en nuestra página web Para que conozcan Más de lo que estamos haciendo Buenas noches Gracias Gracias Gracias